¡Aplausos! ¡Aplausos! Con mi legrita de farra voy a gozar esta noche Voy a beber con de caña hasta que el mar fue chéreo Y si te preguntas por mí, dime que no sabes Que tú lo que has visto, Miguel, hace más de un mes ¡Aplausos! ¡Que tú lo que has visto, Miguel! ¡Que tú lo que has visto, Miguel! Te preguntas por ahí Que tú lo que has visto, Miguel ¡Que tú lo que has visto, Miguel! ¡Que tú lo que has visto, Miguel! Voy a vaciar esta noche Que tú lo que has visto, Miguel ¡Hueya! ¡Aquí, eh! ¡Que tú me has visto, Miguel! ¡Que tú me has visto, Miguel! ¡Con que le grita, con que le grita la parra! ¡Que tú me has visto, Miguel! ¡Que tú me has visto, Miguel!